No será nada sencillo tratar de revertir la propuesta de presupuesto al campo cuando todos los programas vienen en ceros, principalmente el recurso para comercialización de granos que afecta a los estados dedicados a la agricultura comercial. El secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Manuel Tarriba Urtuso Astegui, reveló que los diputados federales de todas las fracciones parlamentarias ya cuentan con información sobre las necesidades de recursos para impulsar los sectores productivos. De lo contrario, se tendrían implicaciones económicas al encarecer el precio de los granos y en especial a la tortilla. El funcionario estatal agregó que existe una incertidumbre generalizada en el sector agrícola por la falta de presupuesto al campo que ya está provocando el cierre de los créditos por parte de las instituciones y casas comerciales. Y cuando me refiero a la cadena es que el hecho de que ahorita haya incertidumbre precisamente hace que la misma banca no quiera generar créditos, que los semilleros no quieran dar créditos en la semilla, que los mismos centros de acopio o organizaciones que normalmente apoyan al productor vía créditos estén retenidos y bueno, se genera una incertidumbre en todo este sentido. Subrayó la importancia de contar con el esquema de agricultura por contrato para dar certeza a la comercialización de granos y con ello el gobierno federal destine menos recursos a los programas de apoyo. El secretario Tarriba Urtuzoástegui añadió que la situación se complica para los agricultores con los incrementos en las tasas de interés por parte de la financiera nacional. Bueno, eso no debe de ser una justificante, pero bueno, no le vemos el porqué y menos siendo y viniendo de una institución como la financiera nacional, que es gubernamental, federal y ahí sí no tenemos o no encontramos la explicación del porqué. También la financiera viene con un presupuesto muy bajo. Insistió que se buscará contar con un presupuesto similar al que se aprobó para el campo para 2019. Imágenes y edición de Daniel Villalobos, reporta en la Noticia Sinaloa TVP, Víctor Rochín.